Muy buenas noches. En el resto del país también hemos notado ese ascenso, especialmente marcado en puntos del Cantábrico, por donde hemos tenido algo más de nubosidad e incluso algunas gotas en Galicia, pero en general poca cosa, no las precipitaciones que deberían de caer para esta época del año. Y fíjense porque de cara a la jornada de mañana va a ser un día muy similar y además lo más destacado vuelven a ser esas temperaturas que siguen subiendo de cara a esta próxima madrugada. Vamos a amanecer prácticamente sin heladas y con valores máximos de plena primavera. Mañana nos van a quedar todavía algunas nubes más compactas en el norte, incluso algún chubasco residual, sobre todo a orillas de Galicia. Serán más probables al principio de la jornada, por la tarde tienden a abrirse claros, el viento recibe con fuerza, esperamos mar combinada por aquí de hasta 5 metros de altura, así que muchísima precaución. Nubes medias y altas en el interior y como veis en áreas del Mediterráneo jornada plenamente soleada debido a ese viento seco de poniente, rachas también importantes, sobre todo durante la mañana en la desembocadura del Ebro, vientos también que pueden soplar con fuerza en Canarias, aunque por allí con cielos prácticamente despejados en todo el archipiélago y unas temperaturas que fíjense porque van a alcanzar los 20 grados o superarlos en muchas zonas. Se alcanzan esa marca en Bilbao, en Zaragoza, La Roza, en Madrid o en Salamanca, también en Cáceres, 25 en Granada, 21 en Albacete, hasta los 26 en Murcia o alcanzando los 23 a la sombra en la Comunidad Valenciana. De cara a la jornada del viernes tenemos algunas novedades, se acerca un frente asociado a una profunda borrasca que va a transitar por el norte de Europa y que se va a encargar de dejarnos algo de lluvia, especialmente en Galicia, en puntos del Cantábrico, más nubes avanzando por el interior y es cierto que las temperaturas se normalizarán.